Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma y cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Y la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti ¿Qué gusta hacer cantar con ti? ¿Qué guapas son los sueños? No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me importa en qué forma No me importa en qué forma